Estas escalas de la Fuerza de Trabajo Canadiense y Americana terminan de manera muy elegante en lo que son los niveles de recomendación y grados de... bueno, niveles de evidencia y grados de recomendación hecha por la American Heart Association a través del Colegio Americano de Cardiólogos y nos permite ver en colores, en una tabla muy sencilla, los niveles de evidencia más simplificado y actualmente tenemos que en América usamos mucho esto y clasificamos de evidencia como tipo 1 cuando el beneficio es rotundamente superior que el riesgo de maniobra el nivel 2A es cuando el beneficio es mejor que el riesgo de hacer la maniobra en tanto que el B o el 2B es cuando el beneficio ya es igual que el riesgo o pudiera ser un poco mejor pero no hay diferencias francas y el 3 es cuando el riesgo es mayor que el beneficio de tal manera que ya tenemos 4 grupos de niveles de evidencia clase 1, clase 2A, recomendados a los pacientes clase 2B, decisión del experto y clase 3, contraindicado el uso de esa maniobra y obviamente los niveles de evidencia o los grados de recomendación A, B, C simplifican los otros previos que eran más grupos y actualmente el grado A o el nivel A es cuando el estudio o la maniobra se ha demostrado en múltiples poblaciones de tal manera que el American Heart ya nos deja ver que la evidencia de tipo A o la recomendación A es la que está demostrada en muchos estudios clínicos aleatorios y no solamente en uno el nivel B es cuando la evidencia es a favor de la intervención pero los estudios son limitados de tal manera que hay pocos estudios que avalen esa maniobra por lo cual se le baja a nivel B y el C obviamente es cuando los estudios son muy pocos los resultados son poco contundentes y los estudios seguramente tienen poblaciones pequeñas o sesgos muy importantes por lo cual no se puede recomendar de manera tajante la maniobra así pues esta escala nos simplifica la información y nos las divide en mucho menos grupos y es la más utilizada y es muy recomendable utilizarla para estudios de intervención de tal manera que creo que el resumen de esta plática es recordar esta tablita para que aprendan a catalogar la evidencia con lo que ya saben ustedes o lo que han aprendido que es la clasificación de estudios por diseño, metodología y obviamente pues la clase que vimos ya del valor de P y significancia estadística nos permitía ir a ver si los estudios son benéficos o no son benéficos en base al tamaño de la P es la manera más sencilla por eso empezamos el curso con estas cosas sencillas en esta gráfica que está en inglés básicamente implica los niveles clase 1 como ya lo comentamos son pues las condiciones en las que la evidencia si soporta de común acuerdo que el procedimiento es mejor y útil y efectivo a comparación de no darlo la clase 2 es que la condición demuestra evidencia de conflicto donde pudiera mejorar o no por lo cual es decisión del experto el 2A es cuando va más allá del que apoya más al beneficio el 2B es cuando apoya más el riesgo y la clase C es cuando de manera contundente la maniobra perjudica por lo cual se recomienda no darla si ustedes ven la tabla pues el nivel 1 se dibuja en color verde en color verde green de adelante el 2 es amarillo o naranja de preventiva piensa las cosas y el 3 es rojo de alto y no hagas la maniobra por eso es tan importante esa escala de nuevo los grados de recomendación A derivado de muchos estudios clínicos aleatorios el B de un solo estudio o de poblaciones extrapoladas y el C de expertos con todo esto en la cabeza vienen posteriormente ya las modificaciones europeas donde toman en cuenta las clasificaciones americanas pero ya empiezan a aparecer estudios o diseños de estudios que no se habían involucrado en las clasificaciones americanas como son la introducción de revisiones sistemáticas y metanálisis de tal manera que la clasificación europea como la de Oxford y la de SIGN a diferencia de las clasificaciones americanas pues tienen como principal diferencia como les comento pues que incluyen estudios de revisión sistemática y metanálisis así pues la clasificación de Oxford incluye nivel 1 dividido en ABC 2 ABC 3 AB 4 y 5 así el nivel 1A incluye revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorios con homogeneidad que eso ya lo veremos en su tiempo cuando veamos metanálisis el 1B desayo clínico aleatorio con intervalo de confianza estrecho el 1C práctica clínica donde un producto o una intervención ha demostrado que los pacientes por ejemplo que anteriormente morían algunos que ha demostrado que la intervención salva a todos o que cuando morían pocos la intervención ha demostrado pues que evita la muerte de todos y que ninguno muere el nivel 2A son revisiones sistemáticas de estudios de cohorte con homogeneidad el 2B estudios de cohorte o desayos clínicos aleatorios de baja calidad el 2C estudios de resultados que habitualmente son estudios ecológicos de prevalencia o de incidencia el 3A son revisiones sistemáticas de estudios de casos y controles con homogeneidad el 3B estudios de casos y controles el 4 son las series de casos o estudios de cohortes y casos y controles de baja calidad y el 5 como verán ustedes común a todas las clasificaciones pues la evidencia del experto que no implica que no cuente la evidencia del experto siempre y cuando contará si el experto tiene o emite su opinión en base a niveles altos de evidencia o bajos de evidencia la recomendación de Oxford también da niveles A, B, C, D el A cuando están los estudios validados en nivel 1 el B en nivel 2 y 3 el C en nivel 4 y el D en nivel 5 así pues el grado de recomendación va muy estrechamente relacionado con el nivel de evidencia de los estudios el grado A de la Oxford o de la clasificación de Oxford implica que los estudios son extremadamente recomendables el B recomendación favorable el C recomendación favorable pero no concluyente y el D ni se recomienda ni se desaprueba aquí a diferencia de las americanas y las canadienses no incluye clasificación para los estudios de riesgo simplemente ellos no recomiendan la medida en caso de que sea un efecto negativo esta es la bibliografía yo quisiera recordar básicamente que lo más importante de esta plática seguramente para no entrar en muchas discusiones es recordar la clasificación de la American Heart que es la más clara que hay y a mi punto de vista y recordar de nuevo clase 1 recomendable 2A recomendable con cuidado 2B decisión de experto es el que tiene más el criterio de dar una maniobra o no y el 3 es contraindicada la maniobra grado A cuando la evidencia es suficiente y es múltiple o sea muchos estudios el B cuando la limitación de la evidencia es porque hay pocos estudios o poblaciones pequeñas y el C sin duda porque es dada por expertos así pues dejamos esto y la siguiente plática hablaremos de la metodología SIND un poquito más a fondo para concluir el tema de niveles de evidencia y grado de recomendación y dar paso finalmente a lo que es el curso de epidemiología dentro del curso de investigación clínica gracias